Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pame y mi nombre es Luna y soy una mexicana que tiene poco más de cuatro años viviendo en Noruega. El día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes panes que he encontrado en Noruega y que nunca había visto en México. Probablemente ustedes tampoco los tienen en sus países en Latinoamérica y me gustaría saber si los tienen y cuál es su opinión. Pero primero antes de hablar del pan vamos a mandar algunos saludos porque algunos de ustedes nos han preguntado que si les podemos mandar saludos y pues aquí van. ¿Listos? Saludos a Cintia Ramírez, Coques Vizcaya, Janet Hurtado y su esposo Víctor, Dulce Acevedo, Enrique Alfa. ¡Saludos! Saludos. Lo primero que les vamos a mostrar tenemos en este plato y son Poladre y Lepse. Este pan se llama Polar Brr, que viene siendo pan polar. Este tipo de pan está hecho con diferentes tipos de harina y lo más importante es que está hecho para durar. Generalmente se come con mantequilla. Si se fijan, es como que muy pachoncito y cuando lo rompes, pues se rompen los hexagonitos. Toma. ¿Listo? Sí. La consistencia es muy suave porque tiene como que mucho aire adentro. El siguiente pan que les vamos a mostrar es más bien como un postre y a mí me gusta mucho. Es este que se llama Lepse. Si pueden ver, son dos piezas que están pegadas una con la otra y que tienen azúcar, mantequilla y canela. Azúcar, mantequilla y canela. También lo venden sin el azúcar, la mantequilla y canela. Esto más bien es como... de nada. Esto más bien es como postre y está muy rico la verdad porque este panecito es muy suave también y es muy delgadito. Puedo imaginar el porqué, la verdad. Están muy ricos y son muy suaves y muy dulces también. El siguiente pan que les vamos a mostrar, ya se los había enseñado en el video de desayuno, pero pensé que sería más adecuado que lo pudieran ver un poco más de cerca. Y se llama... Knöckebrö. Knöckebrö. Y si se fijan, tiene como que muchos agujeritos. Es muy típico en Escandinavia. Muy típico en Escandinavia. Y lo que tiene de interesante este pan es esto. Es más en Suecia. ¿Más en Suecia? Sí. Mire. Es súper crujiente. Y pues como ya lo habíamos visto, generalmente lo utilizan con mantequilla. Y luego ya le ponen ahí que su jamón y su queso y todas esas cosas. Salud. Salud. No tiene un sabor dulce o salado. Es más bien como fibroso. Pero la verdad es que está rico. Y con la mantequilla y el queso café que les mostramos la vez pasada, sabe muy rico. Lo siguiente que les vamos a mostrar es algo que me encanta y que mucha gente dice, es que no tiene sabor. ¿Cómo te puede gustar? Pero es que sí me gusta. Y es esto. Flatbrook. Se llama flatbrook. Flat básicamente es plano. Es muy plano. Es muy plano. Por lo tanto quiere decir que es muy fácil de romper. Realmente no tiene mucho sabor. Lo que le da de sabor a este pan es todo lo que ustedes ponen en él. Y sí, aunque sea así, se considera un pan. El siguiente pan es algo que a mí me sorprendió mucho cuando llegué aquí a Noruega. Porque si tú lo ves, ¿qué es lo que piensas? Que es una tortilla, ¿no? Y dices tú, sí, tortillas. Adivinen con qué está hecho, ¿eh? Con papas. Con papas. Así es. Esto está hecho con una harina que se hace con papas. ¿Cómo se hace? Ah. You boil them. And then you mix them with the flour and a little bit salt. Hierves las papas, las mezclas con harina, con un poco de sal y luego ya haces la masa para hacer estas como tortillas. Que generalmente se las comen con salchichas. Y pues simplemente ponen su salchicha aquí y se la comen. El sabor sí es diferente a una tortilla normal. Pero igual no es tanto, la verdad. Son un poquito más saladas, diría yo. Pero, en general, el sabor es básicamente el mismo. El siguiente pan que les vamos a mostrar, porque sí se considera pan, es este. ¿Y cómo se llama? Stella. Que si se fijan, viene siendo como un hot cake. Y que, honestamente, nosotros lo hicimos. Este no lo compramos en ninguna tienda. O sea, a la gente, de supuesto, de poner mantequilla y a laögur y a las claras. Y luego, вин puedes comer. Y básicamente, sabe a un hot cake sin mucho sabor. Lo que le da el sabor, como a casi todo el pan que ya les hemos mostrado, es lo que tú le pones al pan. Por último, les voy a mostrar lo que a mí me dio más emoción. Porque son los panes que a mi parecer se parecen un poco más a los que podemos encontrar en México O bueno, ustedes me tienen que decir si hay algo similar en Latinoamérica, no se les olvide Entonces, en México tenemos un pan que se llama bolillo o pan blanco, creo Y básicamente encontré algo muy parecido, que es este pan Tan parecido es que tiene las bolitas de abajo, como los bolillos Me dio mucha emoción cuando lo encontré, casi lloré, no, no es cierto, pero me encantó Y básicamente sabe igual, que si lo abres Básicamente es lo mismo No, mío, mío Y por último, encontramos un pan que a mi casi no me gusta porque tiene coco Pero, que es lo que yo pensé que podría ser más similar al pan de dulce que hay en México Y es este pan que se llama Skulebola Skulebola Skule significa Escuela Escuela, así es Porque, pues antes lo usaban mucho para ir a la escuela Pero los padres no están tan contentos con los niños ¿Por el azúcar? Sí ¿Con qué está hecho este pan? Este es solo un pan normal Y luego tienes melis Melis Cuco Y esto es como un huevo Y esto es como un huevo Y esto es como un huevo En el medio Huevo Huevo Sí, huevo Huevo No suena tan rico, ¿no? Crema de huevo Y tenemos un conejito de indias que lo va a probar y nos va a decir a qué sabe Pruébalo ¿Qué te parece? ¿A qué sabe? Es muy dulce ¿Es muy dulce? Sí No me gusta el coco ¿A ustedes sí les gusta? Y bueno amigos, yo sé que este video es muy corto Pero me pareció muy interesante el poder mostrarles los diferentes tipos de pan que he encontrado en Noruega y que no había visto antes Esperamos que les guste este video No se olviden de darnos like De suscribirse a mi canal Y de seguirnos en todas las redes sociales ¡Hadebra! ¡Hadebra! ¡Hadebra!